Ya haces falta tú Desde tu papá me has dañado tanto desde que te fuiste Ya no sé conmigo que ese día tuviste que irte A su amor de cuentas, fotografías de ti me han quedado Quisiera decirte que nunca siento desesperado Yo no encuentro la razón, porque no tengo tu amor En mi corazón, pues le haces falta tú Yo no encuentro la razón, porque no tengo tu amor Me haces falta tú Porque no tengo, ya no tengo más tus besos Porque no tengo, ya no tengo más tu amor Esas caricias que antes tú me hacías Me hacen falta, qué triste, qué ironía Cuando encontraré la dicha de ser amado por alguien Y ser feliz, y ser feliz Y volver a sonreír Yo no encuentro la razón, porque no tengo tu amor Yo no encuentro la razón, porque no tengo tu amor He herido mi corazón, pues le haces falta tú Yo no encuentro la razón, porque no tengo tu amor Me haces falta tú Porque no tengo, ya no tengo más tus besos Porque no tengo, ya no tengo más tu amor Esas caricias que antes tú me hacías Me hacen falta, qué triste, qué ironía Cuando encontraré la dicha de ser amado por alguien Y ser feliz, y ser feliz, y volver a sonreír Y ser feliz, y ser feliz, y volver a sonreír ¡San! ¡Bincando en la frontera! ¡Super Combo! ¡Vamos!